Si eres envigadeño o has venido a visitar nuestra ciudad, seguramente reconoces la Plaza de Mercado, un lugar lleno de magia que a partir del primero de marzo inicia su obra de remodelación para convertirse en el lugar perfecto para abastecernos. Hasta el día antes, es decir, hasta el lunes 28 de febrero, estás invitado a recorrer los establecimientos que allí puedes encontrar como restaurantes, tiendas naturistas, de artesanías, para mascotas, flores, comidas y productos para tu hogar, entre otros. Invitamos a la comunidad a que vengan, nos apoyen en el transcurso de estos días, mientras nos vamos, nos compren y para que sepan dónde vamos a quedar ubicados, porque muchos de los comerciantes vamos a quedar ubicados en otros locales cerca de la Plaza de Mercado. Estamos contentos los comerciantes de acá de la Plaza, estamos contentos porque vamos a tener una nueva plaza, realmente eso nos va a generar el turismo, o sea, va a aumentar el turismo y realmente nos vamos a sentir demasiado cómodos en los nuevos negocios que vamos a tener y eso va a ser una prosperidad para todos en bienestar de nosotros mismos. En esta infraestructura se construirán más de los 84 locales comerciales con los que hoy se cuenta, cumpliendo todos los protocolos sísmicos y demás normas para hacer de este lugar un espacio cómodo que brinde bienestar para comerciantes y visitantes. Durante este tiempo, los comerciantes seguirán ofreciendo sus productos y servicios a través de su página web. ¡Contáctalos! Este referente comercial y cultural de Envigado se renovará y marcará la historia por ser el lugar ideal y que todos soñamos. ¡Juntos sumamos por Envigado!